El Mote de la Banda del Momento Este presente tan prolífero que tiene el grupo Hemos atravesado también momentos de mucha unión Y de mucho aprendizaje Como aún lo seguimos haciendo Pero bueno, es un momento más La verdad que tenemos ganas de quedarnos Y estamos trabajando como para sí Hemos cosechado en estos años un público que nos acompaña Cada ciudad donde vamos Y creo que eso nos despega un poco del mote ¿Cuál es o cuál creen que es el puntal para continuar? Porque le ha pasado a un montón de bandas Esto de llegar a un punto de masividad Y después quedarse, estancarse o seguir creciendo El hecho de seguir creciendo va a tratar de seguir haciendo Lo que nos trajo hasta acá Somos un grupo de amigos Que hemos transitado un camino bastante sinuoso Para llegar hasta acá Que nos ha costado todo Hemos tocado de 10, 20, 30, 40 personas Hasta miles o cientos de miles Y seguir haciendo la música que queremos hacer Y contando las historias que queremos contar Siempre critico en lo personal Esto de los motes y de que existen diferentes tipos de música Está el punk, está el rock and roll, está el heavy Y se termina En Argentina pasa esto Ustedes están en un lugar que no había Sí, nos cuesta un poco ubicarnos en algún estilo Porque somos fieles a nuestro arte más sincero Entonces muchas veces el arte son manifestaciones emocionales Que se manifiestan de diferentes formas y a todo momento Y uno no vive de una manera constante ni estable la vida Nosotros somos personas muy bipolares Y eso lo llevamos a los discos Entonces sería muy difícil hacer un disco, no sé Proponernos hacer un disco chill out Vamos a relajarnos este año No, no, sale, sale, claro Vamos a hacer un disco entero así Ponele, es imposible para nosotros Nosotros siempre decimos que el grupo puede no gustarle O gustarle a muchísima gente Pero si hay algo que somos es diferente Entonces cuando se trata de encontrar un género, un estilo Creo que de a poco vamos ganando un lugar Y va haciendo un estilo de camión ¿Qué es Mar del Tata para Tampiónica? Y de chicos también si venían Como todos los años Nuestra política como grupo nos ha enseñado a obedecer a este tipo de mandatos A poder venir acá Ver a esta gente en octubre Hacer un show acá Poder charlar con vos Viste, a veces en temporada Hablar con la prensa Hoy fuimos, no sé Estuvimos, bueno En febrero hablamos con Canal 10 Me acuerdo Y hoy fuimos a una radio que es la cuarta vez que vamos Y vamos haciendo un vínculo del que aprendemos Y nos retroalimentamos Nosotros con los medios Y con la gente Y con la ciudad Es un flujo permanente Que llega a su punto de éxtasis máximo A la hora de tocar Está buenísimo también venir en invierno Porque tenemos más contactos con la gente de Mar del Plata En verano, bueno Es un punto turístico muy grande Mar del Plata Ya lo sabemos para nuestro país Y este Laboramos de eso Sabemos que la gente es muy celosa De cuando venís nada más en el verano Y es una ciudad enorme Incluso en el verano Generalmente la gente está trabajando Entonces Los que vienen no son los marplatenses Está bueno Y nos ha dado muchas satisfacciones Cada vez que venimos El público marplatense Pienso en el fenómeno que hoy viven ¿Cómo es el tema de que no se vayan las manos? O sea, el asunto del éxito El asunto que recién escuchábamos A muchos jóvenes, adolescentes gritar Nosotros concebimos como éxito Poder tocar como amigos Viajar juntos La mirada nuestra del éxito es eso Poder trabajar de esto Poder ganar plata Y poder ganar más plata Para no ser hipócrita Día a día con esto Está bien Pero no tiene que ver con el leitmotiv del grupo Sino que es un grupo de amigos Que viaja Y también cuando volvés Querés llevarle un regalo A quien te espere Pero nuestra meta más enorme Es la que estamos cumpliendo hoy Que es ir y recorrer Los países y las ciudades Ofreciendo lo que mejor sabemos hacer Bajo el condicionamiento Del propio grupo Y sin tener que obedecer A ningún superior artístico Aparte del señor Fito Páez Los también en el can de 10 Así el grupo de momentos Y de muchos momentos más Se lo digo yo